Nueva Zelanda sigue dándole vueltas al cambio de su bandera nacional. El primer ministro del país, Jon Ki, ha prometido que si gana las elecciones convocará en los próximos tres años un referendo sobre su modificación. Según Jon Ki, la actual bandera de Nueva Zelanda con la constelación de la Cruz del Sur y la Unión IAC, la bandera nacional del Reino Unido, representa un periodo de la historia que Nueva Zelanda que ya ha pasado. Opino que el diseño de la bandera de Nueva Zelanda simboliza la era colonial y postcolonial, cuyo tiempo ya ha pasado, dijo el primer ministro durante su discurso en la Universidad de Victoria. Propongo dar un paso más en la evolución de la moderna Nueva Zelanda reconociendo nuestra independencia a través de una nueva bandera, dijo. El mismo Ki propuso poner en la bandera el helecho plateado, símbolo de la selección nacional de rugby. El referendo podría tener lugar incluso si Ki pierde las elecciones previstas para el 20 de septiembre, ya que el líder de la oposición, David Kunlice, se ha comprometido a llevar a efecto la iniciativa de Ki.